Ya, muy bien, vamos con este tema Hola Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Esa, tus ojitos me han empellezado Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Esa, 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 yo te juro que te quiero Que siga la cumbia para bailar con el sal Que siga la cumbia para bailar con el sal Que siga la cumbia para bailar con el sal Que siga la cumbia para bailar con el sal Y goza, bailar con el sal Que siga la cumbia para bailar con el sal Y goza, baila, baila, baila Ahora sí, se armó la ropa Ahí están las chicas solteritas Ahí están las que gozan, las que bailan ¡Vamos, Juli! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gosa la voz! Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Piedad Estaba comprometida, estaba comprometida Como un tarito de sociedad Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Piedad Estaba comprometida, estaba la mamá Como un tarito de sociedad Ella me pidió permiso para mostrar su matrimonio Que su tarito pintado quiere seguir su demonio Y yo le detené, te lo detené, te lo crequé, te lo cuero los dos, oro Que su marido ha quitado, que mi chico es un demonio ¡Ay, ay, ay, ay! Que su tarito se me me sigo ¡Ay, ay, ay! Que su tarito se me sigo Tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llama vaciria Estaba comprometida, estaba comprometida Como el torito de sociedad Yo en una vaca blanca, yo en una vaca Y en la gente que se llamaba piedad Estaba comprometida, estaba Como el torito de sociedad Él me pidió permiso, vamos a traer al demonio Como el torito de sociedad, él dice que es un demonio Y yo le sentí a la gente que era querido con otro El torito de sociedad, él dice que es un demonio La vaca blanca, yo en una vaca El torito de sociedad, él dice que es un demonio La vaca blanca, yo en una vaca Y en una vaca blanca, yo en una vaca Y en una vaca blanca, yo en una vaca Y en una vaca blanca, yo en una vaca Y en una vaca blanca, yo en una vaca blanca, yo en una vaca Y en una vaca blanca, yo 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 en una vaca